Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento, presentan micondominio.com en El Solidario. Y siguen los casos que presentamos en este miércoles de Condominio, en alianza con El Solidario de la Televisión, Juancho, activo aquí en esta pantalla gigante que sirve a los condominios en Venezuela. La vecina Monserrat Martínez dice desde La Boyera, en El Atillo, hace dos años ni la administradora ni la Junta de Condominio rinden cuenta y han sido reelegidos para un nuevo periodo. ¿Cómo te preguntan entonces Elía? ¿Deben presentar informe anual? Sí, por supuesto, por supuesto que sí, por supuesto que tienen que presentar su informe anual, lo dice el artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal, tiene que haber un momento, una vez al año, en el que la Junta de Condominio presenta su informe, su memoria y cuenta y la empresa administradora da cuentas de su gestión. Y en esa misma reunión, asamblea, puede ser presencial, puede ser virtual o también este procedimiento puede llevarse adelante por medio de una carta consulta, se tiene que considerar la gestión tanto de esa Junta de Condominio y elegir a la nueva Junta como también decidir si continuamos con la empresa. Es el momento de hacer un alto y hay que decidir el continuar o el revocar la contratación, el acuerdo profesional con la empresa administradora. Así que esa comunidad está en la obligación de rendir cuentas. Fíjate, tú que estás en el latillo, tú puedes ir a la oficina de atención al ciudadano en el latillo y plantear esta situación para que ellos se comuniquen. A veces hace falta una autoridad, Juan Leazar, externa, que llame y diga, mire, tenemos dos años sin rendir cuentas, los vecinos están inquietos. Por favor, procedan a rendir cuentas y hacer las elecciones y la designación. Rafat, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentaron Micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias!